Buenos días, compañeros. Dios les bendiga. Mi nombre es Vania Doménica Díaz Pueyes. Hoy día me ha tocado exponer la costa. La costa es todo esto que está de color amarillo y voy a hablar de la costa. La costa está ubicada en el oeste de América del Sur. Su territorio es de 2.250 kilómetros frente al Océano Pacífico. El clima es semicálido, muy árido, salvo en el extremo norte, que es tropical. Muy seco. Central y sur tienen una estación de frío en abril y octubre. Ahora voy a hablar de la historia. La historia se distingue a lo largo y estrecha región del Océano Pacífico y las cordilleras de los Andes. La costa ocupa el 11% del territorio y arriba al 52%. Significa que en la costa hay muchas personas. Y también quebradas, valles fértiles y cerros y panas. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es José Joaquín Zapata Rosas. Hoy voy a hablar de la flora de la costa. El algarrobo es una planta que podemos sacar algarrobina. La higuera es una planta que encontramos en toda la costa. Y de sus frutos podemos preparar dulce como la mermelada. La cantuta es una planta en que su florcita es de color rosado y bordes amarillos. De sus florcitas se puede hacer tinte y de su tallito se puede hacer canastitas. Por último, la chirimoya es una planta que es sabrosa y dulce. Por dentro es blanco y por fuera es verde y tiene pepitas negras dentro. Gracias. Te doy pase a mi amigo Antonio, quien nos va a exponer la fábula de la costa. Buenos días, amigos y compañeros. Mi nombre es Antonio Celestino. Hoy voy a hablar de la fauna de la costa. La flora y fauna de la costa peruana es específica y diversa. Tenemos a las manglares, tenemos a las playas, tenemos a las islas. También tenemos a los desiertos, a los ríos, a los lugares rocosos y a las montañas. El clima es importante a la fauna. Hay muchos animalitos, voy a mostrar algunos. Tenemos al pelícano peruano, al tibuino de un bol. Tenemos al arcobetano, tenemos al bonito del pejito azul. Tenemos al delfín, tenemos a las tortugas marinas, hay muchos diferentes. Tenemos al león marino, su cuello tiene mucho pelo, pero sin pelo del perú. Tenemos al tesoro, a las serpientes, a las lagartijas y a los sacos comunes. A continuación, mi amigo Ortiz. Buenas tardes, mi nombre es Juan Ronaldo Valentino Ortiz. Hoy voy a hablar de los personajes célebres. El primero es María Palo de Bellido. Nació en Guamanga el 5 de julio en el año 1761. Fue una heroína peruana y murió fusilada el 1 de mayo en el año 1822 en la Plaza del Arco. El segundo es Mariano Melgar. Nació en Arequipa en el año 1790. Fue un poeta peruano. Fue tomado como prisionero en la batalla de Umachiri y murió fusilado el 12 de marzo en el año 1815. En Umachiri a los 24 años. Ahora el tercero, que es el último, es Mancocapa. Nació en Cusco. Nació en Cusco. Nació en Cusco. Fue el primer gobernador y fundador de la cultura inca. En Cusco tuvo como esposa a mamá Obyo y tuvieron un hijo llamado Sinchirroca. Y murió en Cusco en el año 1231. Ahora voy a dar el paso a mi amiga Rebeca Barzola. Chao. Ya se me digan mis y compañeros todos. Soy Rebeca Barzola Gutiérrez. Me toca exponer de las costumbres danzas de la región costa. Las costumbres son los carnavales, procesión del señor de los milagros, festival de la vendimia, los caballos de paso, la canción criolla, la corrida de toros. Entre las lanzas de la costa tenemos el andó, el zapateo, el alcatraz, inga y la marinera. Esta es la vestimenta que se usa para esta danza. Gracias. A continuación mi compañero Benjamín. Los espectadores de este video, yo me llamo Benjamín Diego Payone Lucas. Yo voy a presentar lugares turísticos de la costa peruana. La costa peruana tiene muchos lugares turísticos. Hoy voy a hablar de resaltantes. El circuito de la playa Tumbes Piura desde Punta San pasado por Máncora. El Nuro de Costa Norte es una playa donde podemos nadar con tortugas. Los gallitos dos horas en Huanchaco. Van de Arios de Trujillo, nombrado Reserva Mundial del Sur. La costa peruana en capital del Perú. Hay una hermosa playa que con él puedes caminar. Reserva Nacional de Paracas. A pocas horas de Lima. A pocas horas de Lima disfruta de un cielo rojísimo y un clima cálido. Gracias. A continuación mi amigo Mateo va a hablar de los platos típicos. Dios le bendiga a mí. Soy Mateo Rojas. Hoy voy a decir algunos platos típicos de la costa. Aquí tenemos ají de gallina seco con frijoles y anticucho y lomo saltado y también calza. Aquí hay ceviche, papas con calza y arroz con pollo y chicha morada. Gracias. Dios le bendiga a mí.